Buenas tardes a todos y todas, gracias por conectarse. Soy Manuel Gómez, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica. Estamos muy contentos de tener nuestro primer diálogo fotovoltaico. La idea de estos espacios, como ustedes saben, hay tres formatos de nuestros espacios de comunicación y de difusión. Uno es el foro. Por cierto, Amara, que es nuestro invitado de hoy, ya tuvo un foro en el pasado. Y ese se trata un tema de interés de la industria por parte de un proveedor o cooperador de la MIF. Y de alguna manera tratan un tema, obviamente, que ellos manejan y que ellos pueden hacer referencia a sus productos. El diálogo fotovoltaico es más un espacio para tratar como los temas más cotidianos de la industria. Hoy vamos a hablar, de hecho, de un tema interesante porque es como, ¿qué viene? ¿Cuál va a ser las nuevas generaciones en los paneles fotovoltaicos? Y nuestro invitado, como ya dije, es Amara En Cero. Ahorita nos platicas, Roberto, porque hicieron ahí un cambio de nombre. Está interesante. Yo los conocía como Amara E. Y ahora ya tienen un nuevo nombre. Y bueno, vamos a tener este diálogo fotovoltaico. El otro formato que tenemos se llama disertaciones técnicas. Y son temas más de profundidad en lo técnico. Tuvimos por ahí unos invitados que nos presentaron una metodología para el cálculo de cortocircuito, que fue muy interesante. Y bueno, hoy vamos a tener entonces este diálogo fotovoltaico. Y si me dan un par de minutos más, comenzamos ya para desocuparnos también temprano, porque hoy la mayoría de nosotros nos vamos de descanso unos días. Entonces, tenemos todavía pocos de los participantes que se inscribieron. Pero si les parece, comenzamos en dos minutos más y ya se irán incorporando los que faltan. Gracias de nuevo por conectarse. Y en un minuto comenzamos. Venga, Andrés, gracias. 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 Buenas tardes a todos. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes Ángel, buenas tardes Manuel, buenas tardes a todos. Hola Jorge, bienvenido. Creo que ya podemos comenzar. Si les parece bien, vamos iniciando. De nuevo agradecerles a todos y todas por estar aquí, por conectarse, por dedicar un poco de tiempo a este diálogo fotovoltaico que iniciamos. Como ya les comenté, y ustedes lo saben por los carteles que recibieron, el día de hoy tenemos como invitado a Mar Ancero, y nos van a, digamos, vamos a dialogar sobre la siguiente generación de módulos fotovoltaicos. Es un tema interesante porque, aunque estamos todo el día en contacto con estos equipos que instalamos todos los días, pues vienen cosas nuevas, vienen cosas nuevas que nos van a, como siempre, nos van a seguir sorprendiendo. Este, vamos a ir creciendo en eficiencia, vamos a ir disminuyendo espacio. Siempre, siempre tendremos estos avances, y como ustedes ya lo han venido experimentando, pues cada vez más, más acelerados los avances que se dan en la tecnología. Así que es muy interesante ir conociendo lo que viene en los módulos fotovoltaicos. Quiero agradecer a Roberto León, es el gerente técnico de Amar Ancero, su presencia hoy aquí para ayudarnos a, pues, primero darnos una exposición sobre lo que viene en módulos fotovoltaicos, y luego abrir el diálogo para platicar un poco más sobre todo esto que él nos comparte. Gracias, Roberto, por estar aquí. Bienvenido. No, pues muchas gracias, Manuel, por esta oportunidad, por este espacio. Ya lo comentabas bien en un inicio, pues justamente el objetivo de este tipo de espacios en diálogos fotovoltaicos es platicar un poquito más acerca de los avances que se están viniendo en la tecnología, que prácticamente todos los días hay algo nuevo que está saliendo, y justamente eso, ¿no? ¿Qué tendencias vamos a tener en el mercado en los siguientes años? ¿Qué tendencia van a tener la evolución de los módulos? ¿Qué ventajas, qué beneficios vamos a poder encontrar con ellos? Y bueno, pues creo que es un tema bastante interesante. Y bueno, también agradecerles a todos los asistentes por tomarse el tiempo de asistir el día de hoy. Sabemos que ya prácticamente hoy empiezan las vacaciones, entonces trataremos de llevar esto con calma, pero tampoco extendernos tanto para que no se haga tedioso y a fin de esto, pues podamos empezar ya a disfrutar de estos días de asueto. Muy bien, Roberto. Me permito presentarles una semblanza de Roberto. Él es, como ya les dije, generalmente técnico de distribución de equipos solares, y solar distribución en Amara en Cero. Él es egresado de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, es ingeniero en energía y ya tiene cuatro años, digamos, haciendo esta parte del soporte técnico para la resolución de incidencias en las principales marcas de la industria fotovoltaica, y se desempeña, como ya dije, como gerente técnico. Pues de nuevo, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Platícanos, si quieres comenzar por el tema del cambio de nombre, estaría interesante. Seguramente nos vas a hablar un poco de la empresa y luego ya nos platicas, por favor, lo que nos vas a compartir. Gracias, Roberto. Gracias, Manuel. Nada más me permites poder compartir mi pantalla. Adelante. Si ahorita me pueden confirmar todos que ya la puedan ver. A ver, un espondito. Y todos, ¿todos la pueden ver? Sí. Muy bien. Excelente. Bueno, pues les platico un poquito acerca de nosotros, para los que todavía no nos conocen. Habrá algunos que ya hayan escuchado de nosotros. Anteriormente teníamos el nombre de Amarae, que justamente era una división de la empresa o corporativo Amara. Y justamente Amarae se encargaba de todo lo que es la parte de renovables. Atendíamos lo que es energía solar, desde lo que son proyectos, y también lo que es la distribución. En la parte de energías renovables también tenemos eólica, tenemos hidráulica, donde, bueno, ahí estamos aportando en diferentes nichos de negocio. Y, bueno, tuvimos toda una transición hace un par de semanas atrás, en las cuales, pues, se fusiona Amara y Amarae, justamente para dar vida a nuestra nueva marca, que ahora es Amara en cero. Y, bueno, este en cero viene del net cero. Justamente la visión que en este momento tiene el corporativo es ser este partner que nos ayude a la transición energética, porque como meta tenemos para 2050, pues, haber apoyado muchísimo a la mitigación de los gases de efecto invernadero. Creemos firmemente que, bueno, pues, este tipo de tendencias tienen que cambiar, ya que nos estamos acabando el planeta. Y, bueno, todo esto lo podemos experimentar con un calentamiento global, el cual, pues, al día de hoy quizá no es tan severo, pero ya empieza a tener repercusiones. Y que, bueno, tenemos que pensar al día de mañana qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. Si al día de hoy, viendo las cosas como están, la cosa no pinta tan bien, ¿qué nos espera en 30 años, no? Es por eso que tenemos este fuerte compromiso de ser este partner que ayuda a esta transición energética. Y, bueno, de ahí se deriva el net cero o en cero, ¿no? Hay un poquito del dato de por qué ahora tenemos este nombre. Y, bueno, solamente comentarles que somos, un corporativo que tiene presencia en diferentes países, tal como en España, en Italia, en Portugal, China, Brasil, Estados Unidos. Y aquí en México venimos a arrancar operaciones justamente en la parte de distribución fotovoltaica. Ya hace más de un año, como un año, cuatro, cinco meses, es que ya estamos operando aquí en el país. Y, bueno, pues, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, con el AMIF, que, bueno, es una asociación bien importante para toda la industria. Y, bueno, que nos brinden este espacio para poder compartir un poquito acerca de quiénes somos. Y, bueno, ahora sí, ya que no sea tanto comercial, pues, vamos a pasar a hablar sobre el tema que hemos desarrollado el día de hoy para ustedes. Como un pequeño índice, solamente para dar visión de qué vamos a estar platicando. Bueno, vamos a tener una introducción. Vamos a hablar de las diferencias entre las celdas tipo N y tipo P, las ventajas de la celda tipo N, los tipos de celdas y las conclusiones. Básicamente, se los adelanto, este webinar o esta presentación, nos vamos a enfocar a este tipo de tecnología, la tecnología del tipo N, que prácticamente es algo que ya viene, ¿no? Es algo que ya se está cociendo, que viene en camino y que no tarda mucho en empezar a penetrar, pues, digamos, a una escala industrial. Pero, bueno, aquí tenemos la primera slide. Y, bueno, vamos a platicar acerca de este tipo de tecnología. Y me quiero regresar un poquito antes, atrás, justamente porque nosotros hemos experimentado de propia mano toda esta evolución que ha tenido el mercado en cuanto a módulos. Es decir, hace un par de años, las principales tecnologías que se vendían, pues, eran módulos policristalinos, ¿no? Módulos que llegaban a los 250, 280 watts. Después llegó el monocristalino. Y, bueno, ahí ya se introdujo la tecnología PER, que, bueno, ayuda a aumentar la eficiencia en los módulos. Y, bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Eso hace un par de años. Después empezaron a llegar nuevas tecnologías, como eran los shingle cells, estos módulos que venían acomodados aquí como tejas. Y después se introdujo otra tecnología, que fue justamente el half-cool o el media celda, donde el módulo, bueno, ya no era un módulo, digamos, completamente en una única conexión, sino que ahora ya estaba dividido por la mitad. Y esto, pues, nos ayudaba a mitigar los problemas que pudiéramos llegar a presentar en cuanto a sombreados. Había un mejor rendimiento del panel, tenían una eficiencia adecuada. Y, bueno, con eso se vinieron implementando más tecnologías con el tiempo. Después empezamos a ver las multibus bar, ¿no? Que son estos colectores para que la corriente o los electrones no tengan que correr o, digamos, recorrer una distancia tan larga. Y justamente, pues, aumentar la eficiencia y tener menor cantidad de pérdidas. Básicamente ha sido como la evolución que hemos tenido en los módulos. Y ahora, pues, se va a empezar a marcar una nueva tendencia, una nueva tecnología, que son las celdas de tipo N. Y, bueno, básicamente la tendencia global nos está indicando que ese tipo de celdas, bueno, van a acabar haciéndose el mercado internacional en un futuro no muy lejano. De hecho, aquí les presento esta pequeña gráfica que es elaborada por la Hoja de Rota Tecnológica Internacional para la Fotovoltaica, donde podemos ver un poco más de esa tendencia cómo se va a estar moviendo el mercado en los próximos años. Y, básicamente, al día de hoy, lo dominante es la tecnología P-Type, como se conoce, monocristalina. Sin embargo, para 2028, se espera que la tecnología N, pues, ya tenga cerca de un 30% de cuota de mercado, ¿no? Y, conforme vaya pasando el tiempo, va a ir creciendo, pues, esta cuota que va a empezar a abarcar. Y, justamente, el día de hoy, bueno, vamos a platicar un poquito acerca de qué ventajas nos ofrece, qué beneficios tienen. Igual les recuerdo que, al final de la presentación, bueno, pues, me gustaría que abramos el diálogo, justamente para platicar, ¿no? Sobre todo este tipo de tecnologías, que me den alguna opinión, algún comentario. Y, pues, bueno, más que nada, para que nos vayamos familiarizando con ello, porque no tarda tanto en llegar. Y, bueno, como un antecedente y también como introducción, bueno, pues, me gustaría platicar acerca de los semiconductores. Que lo bonito de esta industria es que los podemos encontrar en todas partes. Los semiconductores son más comunes de lo que pensamos. Inclusive, nuestro propio teléfono, pues, se compone de varios de ellos. Y no se digan, ¿no? Los módulos fotovoltaicos, pues, a base de semiconductores y también parte de los inversores que ocupamos, bueno, pues, tienen muchísimos semiconductores que ayudan a toda esa conversión de energía. Y, bueno, empezaremos por decir que los semiconductores, bueno, son aquellos materiales que son capaces de permitir la conducción eléctrica o actuar como un aislante eléctrico. Es decir, en algunos casos permiten que haya un flujo de corriente, en algunos otros casos no. Y esto va a estar dado bajo determinadas circunstancias, como puede ser la temperatura. La temperatura va a afectar al comportamiento de un semiconductor a temperaturas mayores, son más conductivos, a temperaturas menores, bueno, son más, pues sí, son más aislantes. Y como algunos semiconductores que podemos encontrar, o los más comunes, bueno, ahí está el silicio, el germanio, el cadmio, el indio, galio, selenio, boro y fósforo. Son de los más comunes. Entonces, justamente hablando de que este tipo de semiconductores puede conducir la corriente bajo ciertas condiciones, una de ellas es el dopaje. Y justamente el dopaje significa introducir pequeñas impurezas en el cristal del semiconductor. Esto con el objetivo de modificar la conductividad que ellos poseen. Vamos a encontrar dos tipos de semiconductores, los semiconductores intrínsecos, que son semiconductores que están en su estado natural, es decir, no tienen ningún tipo de impureza, por lo cual la conductividad no es tan buena. Y los semiconductores extrínsecos, que justamente son semiconductores que ya han pasado por un proceso de adición de este tipo de impurezas al cristal, y bueno, estos mejoran muchísimo la conductividad. ¿Vale? Ahora vamos a hablar acerca del silicio, porque el silicio básicamente es el principal protagonista en la industria fotovoltaica al día de hoy. Bien sabemos que hay otras tecnologías que se vienen ya manejando a nivel industrial, por ejemplo, por ahí hay algunos módulos de telurio de cadmio, que bueno, son diferentes en comportamiento, en parámetros eléctricos, en condiciones de operación, que los módulos que comúnmente conocemos y que son los que en la gran mayoría de los casos se ven, ¿no? Módulos de silicio. Y bueno, hablando un poquito acerca de este elemento, quiero comentar que bueno, es el elemento, es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, va a poseer 14 electrones, 14 protones, neutrones, y aquí podemos ver un poquito acerca de cómo es la estructura atómica del elemento. Cuando ellos forman cristales, bueno, pues van a compartir estos electrones que están en su último nivel de energía para poder formar estos enlaces. Así que vería una estructura cristalina de silicio puramente, ¿no? Ese sería conocido como un semiconductor intrínseco justamente porque no tiene ninguna adición de lo que son pues agentes dopantes. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la diferencia que existe entre este tipo de celdas porque comúnmente los módulos que empleamos utilizan celdas P-type, pero también, bueno, vamos a encontrar celdas en type. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, pues principalmente podemos decir que el silicio empleado tanto en las celdas tipo P o tipo N es básicamente el mismo. Lo único que va a cambiar en que sea P o que sea N va a ser en el proceso de dopaje que lleva el semiconductor justamente para añadir electrones o crear huecos. Esto pues para favorecer que sean más conductivos, ¿no? Para favorecer la circulación de la corriente eléctrica. Y hablando acerca de la celda tipo P, bueno, pues este tipo de celda se va a fabricar utilizando elementos trivalentes, es decir, elementos que tienen tres átomos en su último nivel de energía. Recordando que el silicio cuenta con cuatro átomos en este último nivel de energía, entonces cuando se dopan de esta manera van a crear interacciones entre ellos. Existen semiconductores altamente dopados, cuando son altamente dopados tenemos una proporción de un átomo del agente dopante por cada mil átomos del semiconductor propio y cuando son agentes que no están dopados o que tienen un bajo dopaje se pueden encontrar en una proporción de un átomo del agente dopaje contra un millón de átomos del semiconductor. Entonces básicamente así es como se van formando este tipo de semiconductores y la idea es justamente crear un hueco. Cuando nosotros utilizamos el elemento trivalente bueno vamos a crear este enlace en el cual se va a formar un hueco. Aquí podemos ver en el ejemplo bueno es un dopaje con boro justamente el boro va a formar un pequeño hueco cuando está compartiendo sus electrones con los átomos de silicio de tal forma que este tipo de celdas se considera que están cargadas positivamente de ahí el nombre que sean celdas tipo P y también este hueco que se forma pues bueno va a ser un portador de carga minoritario estos huecos se van a empezar a desplazar propiamente a través de la estructura vamos a poder encontrar algunos agentes dopantes unos elementos como lo puede ser el boro como lo puede ser el galio puede ser también el aluminio o el indio lo que cabe señalar es que al día de hoy la gran cantidad de fabricantes emplean boro para este tipo de proceso para dopar sus celdas entonces es lo que más podemos encontrar en el mercado ¿no? módulos que están dopados con boro y aquí bueno podemos ver un poquito acerca de cómo es la estructura de este tipo de módulos justamente bueno vamos a tener aquí lo que son los colectores de corriente estos busbar que vamos a encontrar en la parte frontal vamos a tener el vidrio que se encarga de proteger el módulo vamos a tener esta capa antireflectiva para que los rayos del sol puedan ser aprovechados correctamente dentro de la celda y bueno vamos a encontrar una pequeña capa que es un semiconductor tipo n pero aquí se denomina tipo p porque predomina lo que es el semiconductor tipo p al final nosotros siempre vamos a necesitar tener estas dos capas tanto de n como de p para crear esta unión justamente esta unión nos va a permitir que el módulo funcione como lo tiene que hacer conduciendo la electricidad en la parte de atrás bueno vamos a tener este campo de superficie trasera que en algunos otros tipos de tecnología también llevan un dopaje alto vamos a tener el contacto aluminio vamos a tener también los contactos eléctricos por la parte trasera y el polímero que es el que encontramos en la parte trasera del módulo que es esta capa blanca y la corriente pues estaría fluyendo de la cara frontal a la cara trasera en este tipo de celda ahora bien les comentaba que dentro de la industria fotovoltaica al día de hoy el boro es el elemento que más se emplea para dopar este tipo de celdas pero justamente siguiendo la hoja de ruta tecnológica para la fotovoltaica algunas predicciones aseguran que en menos de 10 años el boro va a dejar de utilizarse en el dopaje de la celda tipo P en cambio vamos a tener celdas dopadas con galio al día de hoy ya tenemos algunos fabricantes que utilizan galio en el dopaje del módulo y que a nivel pues de eficiencia es mejor ya que trae consigo pues muchos beneficios muchas mejoras es por eso que la tendencia en un futuro va a ser que las celdas tipo P ya no se dopen con boro sino que migren directamente a hacer el dopaje con galio esto se los quería compartir únicamente como hay un dato curioso y bueno ahora ya hablamos acerca de la celda tipo P vamos a hablar acerca de la celda tipo M y justamente ese tipo de celda se va a fabricar utilizando elementos que sean pentavalentes es decir que tengan cinco electrones en su nivel de energía exterior por lo cual cuando nosotros tenemos estos cinco electrones va a haber uno que no va a participar este electrón va a quedar fuera de esta estructura entonces este electrón va a favorecer el movimiento de la circulación de la corriente eléctrica aquí lo podemos notar prácticamente se crea la red entre los átomos de silicio y el átomo del elemento con el que estamos dopando en este ejemplo pues es fósforo y este electrón pues sale este electrón necesita una menor cantidad de energía para poder brincar a algo que se llama la banda de conducción aquí digamos que se encuentra en la banda de valencia brincan a una banda de conducción entonces requieren menos energía para poder hacer este salto por lo cual favorecen la circulación de la corriente eléctrica algunos dopantes también puede ser el fósforo puede ser el arsénico y el antimonio aunque al día de hoy la tecnología que se está empleando es celdas tipo N topadas precisamente con lo que es fósforo y bueno aquí siguiendo un poquito la estructura acerca de la celda bueno vamos a poder notar que es muy similar a la celda tipo P lo único que cambia es básicamente la base que predomina en este tipo de celda en este caso bueno vamos a tener una pequeña o fina capa del semiconductor tipo P y vamos a predominar en el semiconductor tipo N básicamente eso es lo único que va a diferenciar el módulo y que la corriente en este caso va a fluir de la parte trasera a la parte frontal de lo que es el panel pero lo demás básicamente es lo mismo solamente estos pequeños cambios que existen entre tipo N y tipo P ahora vamos a hablar un poquito acerca de qué ventajas presenta este tipo de celda porque bueno van a llegar pero ¿por qué van a llegar? ¿qué es lo que aportan? ¿qué beneficios tienen? y bueno debido a que este tipo de celdas y debido a la composición que tienen bueno pues son más resistentes a la tolerancia de impurezas y también poseen un menor defecto también vamos a encontrar que ofrecen un mayor rendimiento y eficiencia en general pero bueno esto lo vamos a ir viendo punto por punto y al final bueno si queda alguna duda algún comentario pues lo podemos platicar pues podemos empezar por hablar de la eficiencia ese tipo de celdas han demostrado poseer una mayor eficiencia que sus adversarios que es la celda de tipo P por lo que en menor superficie logramos producir más potencia al día de hoy hemos visto que los módulos pues sí dieron un salto en potencia ¿no? de tenerlos de 400 watts ahorita ya predomina 550 600 por allá se vienen los 650 watts pero con el salto de potencia también hubo un salto de dimensiones ahora los módulos prácticamente son unas puertotototas pues bien grandes que muchas veces puede llegar a ser un poco complicado la logística el manipular el módulo el trasladarlo el subirlo al techo entonces sí crecieron en potencia pero también crecieron en dimensiones algo que con las celdas tipo N tal vez no tenga que sufrir tanto ese cambio en dimensión porque al ser la celda más eficiente vamos a lograr tener módulos de mayor potencia conservando prácticamente las mismas dimensiones y aquí como un pequeño ejemplo les comparto dos notas que se dieron justamente acerca de las eficiencias que se han logrado alcanzar con este tipo de celdas por ahí primero Ginko en el 2021 rompió récord de eficiencia justamente con las celdas tipo N y con una eficiencia de alrededor de 25.4% y bueno posteriormente a eso hace poco igual en abril del 2022 ya en este año Trinna también logra bater un récord de eficiencia alcanzando alrededor de 25.5% de una celda solar con una tecnología Topcon que más adelante vamos a platicar de ella pero bueno básicamente podemos ver la diferencia que existe entre este tipo de celdas con las tipo P que bueno una cosa es la eficiencia que se alcanza en el laboratorio en un ambiente controlado y otra cosa pues ya es la eficiencia real que alcanza un producto bajo una escala de producción industrial sin embargo es bien sabido que la celda tipo N va a ser más eficiente que la celda tipo P entonces por ahí va una ventaja de este tipo de celdas ahora otra ventaja que van a presentar las celdas tipo N está relacionado con el efecto LIV que bueno es un efecto por degradación de luz inducida y que se da en los primeros días en las primeras horas cuando el módulo se expone al sol por primera vez básicamente este efecto se da precisamente porque hay una interacción de boro y oxígeno presente en la celda eliminar el oxígeno de la celda es un proceso complicado es un proceso costoso por lo cual siempre vamos a tener pequeños rastros de oxígeno presentes en los módulos y justamente cuando son expuestos al sol van a crear una reacción entre el boro y el oxígeno que van a hacer que la celda pierda esa propiedad de generar electricidad aquí podemos ver el ejemplo este es un módulo antes de ser expuesto a los rayos del sol y después de ser expuesto al rayo del sol todas estas celdas que vemos en color negro pues son celdas que ya no tienen esa capacidad de seguir generando potencia son módulos que ya se vieron afectados por este efecto y básicamente para que nosotros podamos detectar esta afectación en nuestro módulo pues se le tiene que hacer una prueba esa prueba es una prueba de electroluminiscencia en la cual nosotros le inyectamos voltaje al módulo y este pues va a actuar como si fuera un LED se va a iluminar esto no lo vamos a poder ver digamos que a vista pero hay algunas cámaras especiales que si nos permiten captar ese tipo de luz por lo cual aquí bueno se puede apreciar una degradación importante en el módulo como lo platicábamos hace unos momentos bueno las celdas tipo P la gran mayoría pues se dopan con boro es por eso que sufren de este efecto de degradación por luz y por eso podemos ver que van perdiendo potencia con el paso del tiempo en cambio una celda tipo N al no utilizar boro para su fabricación en este caso utilizando fósforo pues no vamos a tener este riesgo en el cual pues tengamos esta combinación de boro oxígeno y que lleven al lift por lo cual este tipo de celdas no van a presentar esta degradación esto es bien importante porque al no presentar esta degradación va a ser una celda que va a tener un mayor promedio de vida y que a su vez bueno pues también va a generar más energía al no degradar el potencial de la misma ahora también vamos a hablar que tienen menos PID el PID es otro efecto que afecta a los módulos es una degradación por potencial inducido y este efecto se da principalmente por defectos de manufactura en el módulo por baja calidad de materiales empleados un ejemplo de esto puede ser las imperfecciones en el vidrio lo cual muchas veces se llega a filtrar también oxígeno que puede combinar con el boro causando pues también una degradación mientras tanto en los módulos tipo N pues al no tener boro presente en este tipo de celdas pues no vamos a lograr tener tantas pérdidas por PID si va a existir pérdidas por PID pero ya van a ser relacionadas con el proceso de la celda y no porque haya filtración de oxígeno dentro del mismo componente y bueno aquí podemos observar como el PID afecta directamente la celda básicamente son fugas de corriente que se dan a través del backsheet se dan a través de lo que es el vidrio del marco de aluminio y justamente crean una tensión muy fuerte en la celda lo cual hace que se degrade muy rápido de hecho el efecto PID es uno de los principales enemigos de la fotovoltaica porque puede prácticamente matar un módulo ¿no? o sea lo puede llevar a que la celda se estrese tanto que ya después no pueda producir energía o potencia entonces bueno también es una ventaja de las celdas tipo N que van a contar con un menor PID a diferencia de las tipo P ahora otro punto importante también a mencionar es el coeficiente de temperatura sabemos que bueno prácticamente conforme va aumentando la temperatura ambiente la temperatura de trabajo del módulo va a aumentar también y esto va a impactar directamente con la potencia de salida es por eso que los fabricantes nos dan estos coeficientes de temperatura en la ficha técnica y bueno ahí hay que hacer algunas correcciones por voltaje por corriente por potencia justamente para cuando estamos en lugares donde las temperaturas puedan alcanzar pues muchos grados ¿no? entonces bueno hablando un poquito acerca de las ventajas que presentan estos módulos es que van a poseer un mejor coeficiente de temperatura a diferencia de las tipo P aquí lo podemos contemplar prácticamente para este tipo de tecnologías al día de hoy el coeficiente de temperatura ronda ahí entre un 35 36% aquí en este módulo que les presento tiene un 34% por grado centígrado porque es uno de los niveles más recientes es un modelo pues más nuevo ¿no? por así decirlo y del otro lado les comparo con una celda tipo N donde podemos notar justamente que el coeficiente de temperatura de la potencia máxima es menor a lo mejor no es tan significativo es decir que veamos una diferencia abismal pero si este 2% prácticamente que tiene va a ayudar a que genere mucho mejor que se comporte de una mejor manera ante altas temperaturas y prácticamente es por eso que este tipo de módulos al día de hoy se pueden emplear en lugares pues muy cálidos ¿no? un ejemplo de ello pues allá en Emiratos Árabes es alguna de las tecnologías que más se llegan a emplear justamente para evitar tener tantas pérdidas por la temperatura y ahora otro dato importante que poseen estos módulos es que van a tener un mayor coeficiente de bifacialidad cierto que aquí en México poco se habla de los módulos bifaciales que ya se empiezan a emplear en muchos proyectos me ha tocado ver algunos asesorar a otros donde ya se están empezando a emplear sin embargo todavía no son tan mainstream o todavía no están pues bien posicionados dentro de la industria puede ser pues por un tema de precios ¿no? son más caros muchas veces el mercado pues es un mercado económico que busca tener los mejores precios por eso que todavía no le hemos dado una vista completa a lo que son los módulos bifaciales pero hablando en el sentido de las celdas tipo N van a ayudar a que este tipo de módulos tengan un mayor coeficiente de bifacialidad y esto es prácticamente por lo mismo porque la celda es más eficiente prácticamente el coeficiente de bifacialidad se va a calcular entre la relación que existe en la potencia que se genera en la parte trasera del módulo y la potencia que se genera en la parte frontal del módulo entonces al ser más eficientes vamos a generar tanto más por atrás como más por enfrente por lo cual vamos a notar que el coeficiente de bifacialidad en este tipo de módulos N va a ser mayor nuevamente les hago una comparación aquí tenemos una celda tipo P del lado izquierdo donde el coeficiente de bifacialidad es de 70 más menos 5% en cambio en la celda tipo N vamos a notar que el coeficiente de bifacialidad es de 80 más menos 5% en ese sentido pues también vamos a ganar más energía con este tipo de módulos en comparación con los tradicionales que son tipo P y otra cosa importante a resaltar sobre ese tipo de módulos va a ser que vamos a tener un mayor periodo en las garantías esto sobre todo en la potencia lineal esta imagen no se la vengo a hacer como propaganda ni hablar de este fabricante de módulos sin embargo si me llama la atención pues notar qué ventajas nos ofrecen principalmente aquí el fabricante nos indica que la degradación el primer año va a ser menor o igual a 1% del módulo cuando en los tradicionales encontramos que la degradación es del 2 2.5% ahora también nos van a decir que la degradación anual va a ser alrededor del .40% cuando los otros módulos es de .55% por lo cual con esto el fabricante puede garantizar el módulo por un mayor periodo de tiempo prácticamente aquí nos están ofreciendo 30 años de garantía sobre la potencia lineal y justamente después de esos 30 años nos indica que va a estar alrededor de un 87.4% de potencia de salida cuando prácticamente al día de hoy a los 25 años te garantizan un 83 84% todo esto al final se traduce en más energía que el módulo puede generar a lo largo de la vida útil y hay un factor que hay que considerar cuando hablamos de energía que es el costo nivelado de energía que nos permite saber qué tan atractivas son las diferentes tecnologías con ello podemos medir todo podemos medir energía solar eólica hidráulica nuclear a base de hidrocarburos etcétera nos permite saber qué tan competitivos el costo de la energía y al tener mayor producción a lo largo de vida del módulo justamente este costo nivelado de energía va a ser menor en los módulos tipo N que en los tipo P por lo cual pues bueno son muchas ventajas las que nos pueden ofrecer este tipo de tecnologías y vamos a hablar un poquito acerca de las celdas N-Type serán todas iguales que es lo que vamos a ver ahora y bueno vamos a hablar acerca del tipo de celdas que existen ya que pues hay varias en el mercado primeramente tenemos estas que son hetero que son celdas que fueron introducidas por la empresa japonesa Sanyo en la década de 1980 como ven prácticamente este tipo de celdas no son recientes ya llevan su tiempo trabajando en el mercado pero no son tan comerciales y es debido a que ese tipo de celdas son más caras en su proceso de fabricación por lo cual los módulos también son caros no es un módulo tan económico como el tipo P por lo cual no han irrumpido de una forma masiva en la industria poco se habla de este tipo de celdas sin embargo pues este tipo de celdas van a tener muchas ventajas primeramente se forman utilizando el silicio tipo N y vamos a tener silicio amorfo tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo lo que hacen es que reemplazan el EVA que es el tradicional que cubre la celda por el silicio amorfo y de esta forma al tener dos tipos de silicio en la estructura de la celda vamos a poder absorber diferentes ondas de longitud del sol recordemos que prácticamente la longitud todo el espectro solar es igual como una campanita que nosotros tenemos visión sobre un rango particular pero hay rangos que no alcanzamos a ver como el de ultravioleta como los infrarrojos entonces esta celda va a poder absorber un poco más en ese rango que una celda pura tipo P o tipo N al tener bueno como lo decía silicio amorfo y silicio tipo N va a aumentar la eficiencia global de la celda ahora también otro factor importante considerar es que este tipo de celdas poseen un coeficiente de temperatura increíblemente bajo aquí si digo increíblemente bajo porque hace ratito lo veíamos en la celda tipo N que era prácticamente .2% de diferencia aquí hablando de que los otros fabricantes están en un 35% aquí estamos en un 26% bueno .26% corrijo entonces aquí si hay una diferencia considerable en cuanto al coeficiente de temperatura y es por eso que ese tipo de celdas tienen pues muchísimas ventajas hablando de la celda de heterojunction y bueno todavía no se han impuesto en el mercado pero posiblemente en un futuro los fabricantes que más decenas de inversión en este tipo de celdas pues van a ser los que ganen ese mercado al día de hoy son celdas costosas las líneas de producción no son digamos tan sencillas de producir a niveles ya industriales es por eso que bueno esta celda poco se le ha dado como ese punch que han tenido otro tipo de celdas ahora vamos a hablar de la celda que se llama IBC y esto es por su nombre en inglés interdigitated back contact y básicamente este tipo de celda se caracteriza por llevar los contactos de conversión de energía en la parte trasera nosotros ubicamos ya el día de hoy el módulo que tiene ahí sus busbar y bueno ya decimos ah pues este módulo es de 5 busbar es de 9 busbar de 12 busbar sin embargo en este tipo de celdas no van a presentar ninguna busbar por la parte frontal esto hace que tengamos más áreas de superficie disponible para generar energía entonces son celdas más eficientes aquí las busbar las vamos a encontrar en la parte trasera prácticamente de la celda y esto va a ayudar a que bueno tengamos una mayor eficiencia en la celda facilitando el paso de corriente y también incrementando pues la potencia y salida de nuestro módulo ese es otro tipo de celda y vamos a hablar a celda de la tecnología topcon que bueno esta es la tecnología más nueva por así llamarlo esta fue introducida en 2013 por los investigadores del instituto frankhofer en alemania y bueno básicamente consiste en crear un contacto a través del túnel óxido ultrafino y una capa de silicio opada con fósforo aquí tenemos una pequeña comparativa acerca de cómo se componen las celdas del lado izquierdo tenemos a la celda tipo PERC que es una celda que se emplea también en el mercado digamos que podría considerarse similar a la celda tipo PERC pero en este caso bueno vamos a tener un proceso diferente para poder crear la celda y básicamente la celda topcon es muy similar a la arquitectura de la celda tipo PERC por lo cual la ventaja que se tiene es que se puede adaptar las líneas de producción que ya existen de la celda tipo PERC para convertirla a topcon y que de esta forma empecemos a emplear módulos tipo N pero ya no van a ser módulos n-type PERC ahora van a ser n-type topcon ese tipo de celdas pues bueno ya lo vimos hace ratito ahí en las noticias que compartía tanto de Trina como de Ginko pero pues son celdas que ya están alcanzando eficiencias altas justamente empleando este proceso de producción y que al día de hoy se perfilan a ser la celda de mañana es decir ahorita de las que vimos de heterounión de iVac Contact y de topcon prácticamente topcon va a ser la celda que más rápido va a empezar a interrumpir en el mercado de una forma masiva debido a que las líneas que ya se encuentran al día de hoy de producción prácticamente solamente necesitan añadir dos procesos más que es pues crear este túnel de óxido ultrafino y añadir una capa de silicio dopada con fósforo para que ya se puedan considerar topcon y de esta forma pues ya puedan salir al mercado de hecho pues ya varios varios fabricantes están volteando a ver esta tecnología y en los próximos años van a empezar a decrecer la producción de lo que son celdas tipo P y van a aumentar la producción de celdas tipo N justamente topcon va a ser de las que se van a terminar imponiendo en unos pocos años ¿por qué? porque representa una inversión menor en costo que las otras dos celdas ¿no? de las que acabamos de hablar entonces prácticamente ese tipo de celdas es lo que se viene en un futuro ya para lo que es el mercado fotovoltaico ya hay muchos países que las están empezando a emplear y algunos fabricantes tienen líneas de producción que todavía no alcanzan grandes potencias es decir no sé hablemos por ejemplo de un fabricante que tiene una línea de producción de 80 gigawatts anuales bueno pues estas líneas de producción de tipo N apenas rondan 2, 3 gigawatts son pequeñas todavía pero van a seguir creciendo con el futuro y bueno no van a tardar mucho tiempo en llegar al mercado en fin bueno hablando un poquito más ya para cerrar el tema del día de hoy vamos a dar las conclusiones y justamente vamos a decir que las celdas tipo N poseen un mejor desempeño en la conversión de energía esto nos va a permitir obtener un mejor aprovechamiento del módulo fotovoltaico con ello bueno pues ya vimos las ventajas que tiene que es un menor PID nulo LID un mejor coeficiente de temperatura una mayor eficiencia es por eso que se espera que en los siguientes años venideros pues lleguen de forma industrial ya al mercado las empecemos a ver por todas partes y esto también va a ser al tiempo que la madurez de la tecnología pues permite obtener menores costos de fabricación al día de hoy todavía no terminan de llegar porque sigue siendo caro el costo por el cual se manufactura este tipo de celdas pero sabemos que la tecnología madura que con el tiempo las líneas de producción se llegan a estabilizar y es por eso que podemos tener costos más competitivos al día de hoy todavía no los vemos pero van a estar llegando en algún punto y bueno también yo alguna de las predicciones que encuentro es que ahora vimos que los módulos crecieron en potencia y crecieron en dimensiones el día de mañana van a seguir creciendo en potencia pero ya no van a crecer en dimensiones ahora van a crecer en eficiencia prácticamente vamos a empezar a ver módulos cada vez más eficientes y con esto bueno pues vamos a poder generar una mayor cantidad de energía también hablando un poquito acerca de otra vez Amara en cero bueno pues les recordamos nuestra página para que si en algún momento quieren entrar ahí a ver un poquito de lo que hacemos bueno pues tenemos algunos tutoriales tenemos artículos técnicos también tenemos una agenda de formaciones nosotros también vamos mucho por la mano de estar formando prácticamente con la industria entonces aquí en la página van a poder encontrar todos esos eventos que ya se tienen programados para los meses futuros también les podemos ofertar las soluciones que lleguen a necesitar a través del correo de info.solar.mx y para cualquier duda técnica que bueno ya me encontró al frente de este departamento me pueden contactar aquí a un servidor a través del correo de técnicos.solar.mx arroba Amara en cero bueno pues eso es lo que les quería compartir el día de hoy estimados fue una presentación breve sin embargo creo que hablamos de lo más importante de este tipo de tecnologías y ahora sí quisiera saber si alguien tiene algún comentario o nos quisiera compartir algo acerca de lo que vimos qué es lo que piensan que va a pasar con este tipo de módulos gracias Roberto muy interesante y muy completa la información que nos presentas si te parece podemos cerrar la presentación perfecto Manuel y bueno se abre el espacio para que quienes tengan alguna inquietud duda comentario puedan de alguna manera aquí Omar nos quiere presentar algo adelante Omar hay que abrir tu micrófono gracias Manuel buenas tardes ¿cómo están? muy bien Roberto gracias por tu presentación muy interesante tengo algunas preguntas ¿cuándo estimas que las celdas en type topcon van a estar ya en el mercado pues mundial y el mexicano esa sería la primer pregunta ¿cuáles son las estimaciones para que empecemos a ver módulos con esta tecnología aquí en México? perfecto Omar pues te cuento que estas celdas ya se producen de hecho ya hay módulos que trabajan con este tipo de tecnologías entre ellos algunos fabricantes como Ginko ya las tienen otro fabricante ya las tienen y como un ejemplo breve en España ya se empiezan a comercializar este tipo de módulos obviamente van para un segmento de mercado todavía muy pequeño por el costo que llegan a emplear pero aquí en México yo estimaría que podemos empezar a ver este tipo de celdas en algunos dos o tres años que van a empezar a ser un poco más comunes donde tal vez la diferencia entre costo de un tipo N y un tipo P ya no va a ser tan grande por lo cual bueno ahora vamos a poder ofertar este tipo de módulos sin que impacten directamente en la parte económica o sea si van a tener una diferencia de precio sin embargo no va a ser tan anismal haciendo que los clientes bueno pues empiecen a decantar un poco más por este tipo de tecnología muy bien Roberto y precisamente en ese tema de costo hoy por ejemplo en España que comentas que ya hay este tipo de tecnología contra un panel tradicional monoperc que usamos todos hoy en día versus el costo de la tecnología topcon cuánto hay diferencial en porcentaje hablando del costo del módulo para serte sincero Omar no tengo el dato todavía es algo que yo también he estado esperando que me confirmen precios allá en España cómo están manejando ese tipo de tecnología pero si gustas lo investigo y te lo comparto para que veamos esa diferencia porcentual ya que si es bien importante saber qué tan arriba está a lo que tradicionalmente se está manejando muy bien digo lo comento porque yo sí tengo experiencia con con este tipo de tecnología aquí en México sobre todo con la tecnología IBC y efectivamente son módulos son módulos mucho más caros pero tienen muchas ventajas entonces por eso digo si aquí en México de alguna manera el mercado es demasiado pequeño para los módulos IBC y comentas que hasta dentro de dos o tres años pudiera ser el estándar pues todavía le falta un buen rato es correcto sí la verdad es que apenas se está empezando a adaptar todas las líneas de producción de los fabricantes para migrar a tipo N para migrar a top con por lo cual al día de hoy pues pocos son los fabricantes que ya tienen una línea de producción bien madura es decir todos apenas están empezando a dar como los primeros pasos para ya migrar entre ellos pues por ejemplo hablaba con Trina que al día de hoy pues todavía no tienen nada para México pero me decían que el próximo año ya van a empezar a tener una producción mayor de tipo N entonces por ahí estaremos investigando también para ver qué tan competitivo puede llegar a ser el precio y en alguna de esas pues ver si podemos traer algún tipo de producto a México hablando precisamente sobre tipo N ahora hablando sobre el iVac Contact me decías que ya trabajas con algunos módulos ¿verdad? Sí correcto ahí corrígeme si me equivoco me parece que es un power la marca que está produciendo este tipo de módulo Sí desde hace cinco años ya instaló iVC entonces tengo algo de experiencia en este tema con San Pablo Ah pues excelente Omar gracias por compartir nos este yo estoy adelantado ocho años entonces Sí pero la verdad es que es un producto muy un producto caro pero precisamente con todas esas esas ventajas que comentaste en tu presentación ¿verdad? Así es un panel distinto y con con muchas ventajas tecnológicas Vale excelente Omar pues muchísimas gracias por los comentarios no sé si alguien más quiera participar o hablar un poquito acerca de esto digo al final pues el espacio es para dialogar ¿no? para platicar un poquito acerca de de lo que se va a venir en un futuro Así es Roberto de hecho si alguien quiere hablar puede o levantar su mano o abrir su cámara y y y puede hacer preguntas te voy a pedir que esto que ofreciste compartirle a Omar Roberto lo 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 abras a a todos los miembros de AMIF a través de nuestro nuestro chat para que todos se enteren de lo que de lo que vas a compartir claro que sí bueno no tiene ningún problema cuando tenga el dato se los comparto ahí a través del grupo para que bueno los que estuvimos presentes el día de hoy y los que no tengan ahí la referencia también este video este video digamos la grabación de este de este diálogo fotovoltaico lo vamos a compartir en un par de semanas en nuestro canal de YouTube y seguramente les vamos a mandar la viga para que puedan verlo y alguien pregunta por ahí que si puedes compartir la presentación Roberto no tengo ningún inconveniente con ello nada más si me pueden hacer favor de compartirme algún correo para que se las haga llegar mándamela a mí yo me encargo de 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 divulgarla ¿no? ah excelente bueno pues para los asistentes ya escucharon con Manuel vamos a tener la la presentación cualquier interesado bueno ahí que se pongan en contacto contigo y si me apoyas a hacérselas llegar te agradeceré mucho Manuel claro que sí muy bien ¿alguien más tiene alguna pregunta? nos dieron toda una cátedra de de paneles fotovoltaicos y evolución de de la tecnología y creo que eh ha sido muy valioso Roberto muchas gracias no sé si ya no hay más preguntas podemos eh cerrar este diálogo eh quiero invitarlos a que eh permítame un segundo un segundo el próximo veintiuno de abril vamos a presentar un nuevo foro eh con un miembro bastante nuevo de nuestra asociación clamper ellos se dedican a protecciones y son expertos en protecciones nos van a hablar justo de protecciones para picos eléctricos en los sistemas fotovoltaicos por qué y cómo usarlos es eh creo que va a ser muy interesante eh y como digo es una empresa especialista en el tema así que vale la pena que por ahí se inscriban en unos días bueno terminando más bien empezando la próxima semana Jessica les enviará por ahí una liga para registrarse y todo este y queremos invitarlos pues de nuevo agradecer a ti muchas gracias aquí a la mil Manuel por el espacio y por el tiempo con mucho gusto y y de esto de esto queremos estar divulgando eh este tipo de conocimiento entonces eh pues por favor comuníquense quienes tienen algo que exponer en este en este sentido comuníquense con Jessica y bueno agradezco a todos los que se conectaron a todos y todas a ti Roberto muchas gracias a Omar que complementó ahí la 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 información muchas gracias y bueno pues entonces estamos en en contacto eh vamos a disfrutar de estos días de descanso y espero que el lunes estemos todos con la pila recargada de litio este sobre todo porque estamos en medio de una discusión tremenda el domingo hay que estar muy atentos a ver qué pasa en el congreso eh parece que todo indica que no va a pasar la reforma porque aunque ya se supone que incluyeron los doce puntos que solicitó la la oposición en la nueva propuesta pues la oposición dice que no que que no está bien incluida y que hay que discutirla bien este sus doce puntos parece que incluso ya aceptaron eh el grupo mayoritario ya aceptó el tema de eh no desaparecer la CRE y la la comisión de de hidrocarburos así que pues la moneda está en el aire y creo que tendremos que estar muy atentos y el lunes por ahí estaremos difundiendo pues todas las noticias posibles para que ustedes estén enterados eh quienes no se han eh inscrito al canal de noticias AMIR exclusivo para miembros AMIR inscríbanse porque ahí estamos constantemente enviando información eh de los medios más serios eh medios especializados y medios nacionales así que pues gracias de nuevo que tengan unas excelentes vacaciones si así les podemos llevar así y eh pues un abrazo para cada uno y cada una muchas gracias Manuel buen puente largo a todos que se la pasen muy bien hasta luego gracias Manuel gracias Roberto hasta luego por ahí andaba también Jorge Miguel luego te te compartimos ahí el el video Alma muchas gracias por estar aquí a todos gracias ahí anda David Contreras que hace mucho que no lo vemos Sonia gracias Tania que estén muy bien y hasta luego hasta el siguiente nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.